Ok, let's go, comenzamos, let's go. Amigos, tenemos tienda del día 17 de febrero, 6 y media de la tarde, chicos. Así que, pues, a ver, vamos a mostrarles la tienda del día de hoy, chicos. Tenemos a Giannis Antetokouns, pom, en un valor de un loot de un atuendo de series de ídolos, chicos. Qué maravilloso, 2.200 pavitos. Wow, eh. ¿Qué tal, eh? Wow, maravilloso, hermanito, eh. Tenemos algo nuevo, eh. Preciosidad, chicos. Series de ídolos, sí, tenemos acá el Guinness Hop, hoplita. A ver. Epa, hermano, anda con todo, eh. Pues Hércules. Su escudito, tenemos su piquito y su gesto. Epa, eh. Qué tal, chulado, hermanos. Bueno, acá lo tenemos todo separado en la tienda de Fortnite, eh. Aquí, bueno, el conjunto te vale 2.200 y 1.900 pavitos, ¿ok? El loot. Acá lo vas a encontrar todo separado ya por cada quien, eh. Eh, bueno, en la sección destacada tenemos el azote, tenemos al peste, tenemos por acá el arbustín, tenemos acá, bueno, pues, 1.500 esto. 1.500 pavitos, atuendo épico. Y tenemos el arbustín, un atuendo poco común, eh, no, perdón, raro, 1.200 pavitos y viene con sus apicultores, chicos. Tenemos el farol, su planeador y su herramienta de recolección, bastón del heraldo, chicos, ¿ok? Igualmente. Por acá abajo tenemos el loot de la guerrera Galaxy, atuendo legendario, chicos, eh, maravilloso. 2.500 pavitos, está guapa, un día me lo voy a comprar, eh, pa. Guapísimo, chicos, este loot, maravilloso. Una sección por acá abajo de la Suki, eh, el raro, valor 1.400, eh. Te parece, eh, guasado, eh. Tenemos un presunto, un presuncio prismática, valor 1.500, hermanitos. Está guapa, eh, me gusta, eh. Está guapo este loot, a ver, eh. Qué bonito, a ver, atuendo, a ver, vista previa, wow, eh, precisidad, ok. Seguimos en la sección de diario, chicos, tenemos la explorera de la gungla, poco común, valor 800, y tenemos el rompe mandíbulas, valor 1.200, que ya lo tengo, realmente poco común, maravilloso. Chicos, aquí tenemos el planeador dirigible, tenemos varios gestos, como el saxofonista, épico, y el modo, el modo, el modo pértiga, un poco común, el gesto, valor 200 pavitos, y el de buen ritmo, desde así. Ok, pagabo con el copyright, chicos, eh. Y bueno, consigue niveles y desbloquea recompensa, hermano, mira nomás. Qué chulada tiene este, eh. Maravilloso, eh. Está guapo, eh. Inspecciona objetos, chicos. Me gusta, eh. Está potente, eh. Igualmente, y bueno, casillero de la band de Ricktax, chicos, sigue en la tienda de Fortnite. Igualmente, esto, en lo más buscado, también, ya lo hemos visto anteriormente, chicos, los LUTs, en las tiendas anteriores, y bien, las ofertas de LUTs especiales, solamente tenemos estas, ¿ok? Maravilloso. Ok, y bueno, creo, esto es todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes, chicos. Lo más buscado, ya lo sigue en la tienda de Fortnite, chicos, los LUTs. Ok, y pues bueno, esperemos, nos vemos mañana, igualmente, para ver qué tenemos el día de mañana, perdón, en la nueva tienda. Esto es, ah, pico incluido. Maravilloso, ¿vale? Bueno, un abrazo y bendiciones y éxito para todos ustedes, amigos. Hasta la próxima.